Buenas noches, Serafín. ¿Cómo estás? Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por venir a mi llamado, porque tengo una duda. Justo siéntate. Gracias, gracias. Mira, tengo una duda sobre lo que es apologética. Sí, mira, la palabra apologética viene del idioma griego y quiere decir defensa, en este caso, puesto de defensa. En la iglesia católica se dice como defensa de la fe. Eso es la parte sencilla para explicarlo. ¿Qué es la apologética? Defensa de la fe católica. Muy bien. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que prepararnos para defendernos. ¿De qué o de quiénes? Sí, mira, la apologética es parte de la teología católica. Ay, ay, ay. ¿Y ahora qué es teología católica? La teología católica es la comunicación entre Dios y el ser humano. Y se basa en tres fuentes, que es la Biblia, la tradición y el magisterio de la iglesia. Ay, Dios mío, perdón por mi ignorancia. ¿Qué quiere decir magisterio? Magisterio de la iglesia es lo que la iglesia decide o ha decidido a través de toda la historia, en los concilios, en los documentos, acerca de la enseñanza, la doctrina para todos los fieles. Ay, eso sí me despeja mi duda. Pero sí me gustaría saber más cómo tenemos que prepararnos o en qué nos basamos para prepararnos como católicos. Yo quiero ser un católico que sepa mi fe. Mire, qué bueno. Es raro encontrar personas que tengan ese deseo. Pero si usted gusta, normalmente tenemos siempre cursos en la parroquia. Ahorita, por motivo de la pandemia, pues claro, estamos ahí detenidos un poco. Pero vamos a tratar de hacer un estudio por medio de Zoom. Así que si usted gusta, me encantaría que perteneciera a ese grupo que estamos apenas, que vamos a iniciar. Y qué bueno, muchas gracias. Pero antes de que antes de que te vayas, a mí sí me gustaría que me explicaras un poquito más sobre lo que se basa la apologética, porque sí me gustaría profundizar un poquito más. Sí, ok. Es sencillo. La apologética, pues nos enseña acerca de lo que Jesús enseñó. Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, en los versos 21 a 23, nos habla Jesús de que va a suceder, de que va a haber diferentes personas que van a enseñar doctrinas perversas. Y nos advierte sobre todo eso. Entonces, la apologética lo que intenta es dar contestación a todas aquellas preguntas que los católicos tengan. No para pelear, no que es otra cosa muy diferente, sino para que el católico esté preparado y esté seguro de que su fe es la verdadera. Ah, sí. Mire, que yo veo aquí alrededor de mi ambiente, ¿verdad? Tenemos un amigo que va al grupo de oración y va a la oración nocturna y reza el rosario y todo. Y se ve un poco preparado. Me gusta mucho y yo quisiera que, o sea, a lo mejor usted lo conoce. Se llama Rogelio. Rogelio. Oh, sí, sí, lo conozco. Es parte del grupo. Sí, claro que sí. Él es apóstol de la palabra. Sí, y también a él le puede hacer las preguntas seguramente y que tiene las respuestas para cualquier duda que tenga usted con relación a su fe. Sí, mire, que eso que me menciona usted es muy importante hoy en día, ya que Jesús dijo que, pues, ok, eso que le acabo de mencionar, de que esto sucedería. Entonces, San Pablo y la primera iglesia, los apóstoles y posteriormente tuvieron ese gran problema que posteriormente desapareció con la persecución de la iglesia que hubo y que les sucedió libertad de culto, pues, desapareció ese problema de tantas dudas que ponían con relación con relación a la fe de los primeros católicos. Entonces, por lo que se refiere a que nos dijo San Pablo con relación al problema que tenemos nosotros hoy en día, en su carta a los romanos habla sobre que la iglesia es como un cuerpo. También en la carta a los corintios, en el capítulo 12, en los versos del 12 en adelante, nos habla precisamente del cuerpo. Y como usted sabe, todo católico que no está preparado está débil en su fe. Sí. Si estamos, si estamos robustos físicamente, pues, no es fácil que nos entre una enfermedad, pero si estamos, si estamos débiles, entonces, sí pudiéramos caer en un problema de esos, de, de que nos afecte cualquier virus. Y ese es precisamente uno de los grandes problemas que tiene la iglesia hoy en día. Los hermanos vienen y nos tocan la puerta y nos meten dudas. Y nosotros, pues, si no estamos preparados, no sabemos qué responder. Y así, posteriormente, siguen viniendo, siguen metiendo dudas, hasta que en algún punto dado, las personas que no están preparadas, pues, vienen cayendo en su, en su trampa y se van de la iglesia católica. Ay, no, yo no quiero eso. Yo quiero prepararme. Voy a comunicarme después con ustedes para que puedan darnos la oportunidad, yo, de, de tomar por, por medio de línea o escucharlo nada más y, este, y aprender más de mi, de mi, de mi fe. Porque yo nací católica y quiero morir católica. Muchas gracias. Sí, mire, qué bueno.